¿Qué significa para un ciclomontañista cambiar a la ruta de una carrera de esas tan importantes? Bueno, primero que todo agradezco a mi patrocinador, Pedro Luchimano, de Gatorade. Bueno, es un cambio, digamos, de bicicleta a bicicleta, porque el ciclomontañismo sabemos que también muchas personas lo practican en rutas también. Y creo que me puede ir muy bien en la vuelta y a ver qué pasa en la vuelta para hacer una muy buena preparación ya para viajar a Italia. ¿Qué habilidades tiene un ciclomontañista que le sirve para la ruta? Bueno, la posición en el lote, porque sabemos que el lote es demasiado grande. También la habilidad que para tener uno ahí en el momento de reacción. Yo que me defiendo mucho en la subida, tratar de ir muy bien de para arriba y sabemos que las etapas van a estar muy duras, pero en ningún momento hemos decaído y pensamos siempre en lo más alto. ¿Cuál es el objetivo tuyo en esa carrera? Bueno, yo me he metido en el objetivo de terminar la vuelta, terminar por completo la vuelta. Y si Dios quiere, poder estar entre los 10 o 20 primeros en la general.